Hermosillo ha mejorado en la generación de empleos, la economía, las finanzas públicas y la seguridad. Sin embargo, enfrenta desafíos en cuanto a la deficiencia de calles, pavimentación, abastecimiento de agua y movilidad poblacional debido al aumento de vehículos en circulación, según el informe de Indicadores 2024 de Hermosillo Como Vamos. La organización informó que Hermosillo ha registrado más de 15.000 nuevos empleos formales entre 2021 y 2023, ubicándose en el octavo lugar a nivel nacional, con un crecimiento del 4.4% en el empleo formal. La recaudación del impuesto predial creció más del 80%, pasando de 617 millones de pesos en 2021 a 1.117 millones de pesos en 2023. La inversión pública municipal entre 2022 y 2024 alcanzará aproximadamente 1.750 millones de pesos, superando el doble de la inversión de años anteriores. Con respecto al tema de seguridad, el informe de Indicadores reveló que los homicidios dolosos en Hermosillo se redujeron a la mitad de 193 casos en 2021 a 99 en 2023. Ernesto Urbina Miranda, director de la organización Hermosillo Como Vamos, señaló que persisten problemas como el mal estado de las calles, la falta de pavimentación, el mantenimiento deficiente de parques y las fugas de agua. Por ponerlo en perspectiva, del total del agua que se produce en Hermosillo, solamente la mitad llega a su destino, ya sean los hogares, sean las empresas, sean las industrias. De esa agua que llega, solamente se puede recuperar o cobrar un 40%, lo que nos da, digamos en términos generales, el que de cada 10 litros que se producen en Hermosillo, solamente se puedan recuperar económicamente 2 litros. El informe también reveló que el parque vehicular en la ciudad se duplicó en los últimos cinco años, pasando de 315.970 en 2017 a 424.883 en 2023. Hugo Moreno Freydig, director del colectivo Buquis a la Calle, consideró necesario habilitar ciclovías, ya que estos carriles confinados evitan que los automovilistas los invadan y reduciendo el riesgo de que los ciclistas sean atropellados. Para hacer ciclovía tiene que estar confinado, es decir, que el espacio tenga alguna barrera para que los automóviles y otro tipo de vehículos no puedan acceder a este espacio y que sea únicamente para ciclistas y usuarios de otros tipos, por ejemplo, de patines, patinetas, scooters eléctricos. Alan Rubio, Meganoticias.